El Bailador Bailando entrega la vida y lleno de fervor La tiranía del tiempo logra detener El Bailador al son del tambor La rumba toma el control de su cuerpo y corazón De blanco la vestimenta, lustrado el calzado Los insabores del día logra olvidar Instantes de emoción al venirle los pasos Música del cuerpo bailador Cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve Y como baila, y como baila Al son del tambor antillano Cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve Espíritu bailador Juega con la vida y el tiempo Cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve Bailador cuando suena el tambor No bailas de coro con bailador Música del cuerpo bailador Cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve Cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve En la trance del baile rumbero La música toma el control Cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve Digo cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve Y el secreto del bailador es que lo siente, es que lo siente Como lo siente, no baila mejor el buen bailador La noche 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 La noche